¡Gracias! La generosa y sencilla de Anca ¡Para todo el Perú! Comienza el día Y llega la noche ¿Qué pasa, corazón? Estoy tan sola otra vez ¿Por qué? Amor ingrato Ya estoy cansada ¿Pensada de qué? Porque estás con otra y no sé qué hacer ¡Eso es mentira! Quien sueña contigo es sido yo Quien llora por ti es sido yo ¡Sí lo sé! Que muere de amor Porque soy yo Solo tú, mi vida ¿Qué? No sabes Cómo me siento Al saber Que tú nunca serás para mí No digas eso Por ingrato No digas eso No digas eso Ya estoy cansada No digas eso Porque estás con otra y no sé qué hacer ¡Eso es mentira! Quien sueña contigo es sido yo Quien llora por ti es sido yo Que muere de amor Por ti es sido yo Por ti es sido yo Los audaces del folclor Vamos Ángela Espinosa Silvio Quispe Pinura Las amigas del folclor Yo soy Ronnie Baila conmigo Goza conmigo Y que cante Jenny Ramos Como dice Quien sufre de amor Por ti es sido yo Quien vive pensando en ti Eso soy yo Pero a quien amas tú No soy yo Con mis recuerdos inolvidables Me quedaré Quien sufre de amor Por ti es sido yo Quien vive pensando en ti Eso soy yo Pero a quien amas tú No soy yo Con mis recuerdos inolvidables Me quedaré Para Camilo Rosales Como goza y como baila Ruspe la aparición Y para Melisa Basilio Eso Para las amigas del folclor Vamos Liliana Vamos Liliana Maricruz Gómez Que bonita Ángel Tinoco en el arpa Maricruz Gómez Maricruz Gómez Johnny Barco Los cimbales Y para la señora Casita Aurelio Con mucho cariño Así Destronap Górez AdS Producciones Para qué más AdS Producciones AdS Producciones AdS Producciones AdS Producciones AdS Producciones Gracias por ver el video.